¡Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo número 5! Desde el verso 14, como introducción, en realidad tenemos que introducirlo un poco antes, pero vamos a, para ganar tiempo, el verso 14 dice así. ¿Viste que sabés tocar el piano? ¿Ven? Muy bien. Gracias, Abelito. Ahora, verso 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Ve? Se expandía el Evangelio, la gente llegaba, había multitudes que eran atraídas por el poder y la gracia del Señor. Tanto, dice, que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Impresionante lo que se estaba moviendo, la atmósfera que había en esa nación y en esa ciudad de Jerusalén. Multitudes venían de todos lados y aunque sea que la sombra de Pedro los toque. Eso es impresionante, la fe que la gente había desarrollado en el Señor. ¿Cómo amaban al Señor? Pasaban y la sombra de Pedro los curaba. Dice que venían de ciudades vecinas. Muchos llegaban a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritu inmundo y todos eran sanados. Algunos, dice aquí, no, dice todos. Vos estás dentro de los todos. Quiero decirte que esto no es para alguno, esto es para vos también. La gloria de Dios no es selectiva. A vos también te miró el Señor y también pagó un precio por ti y por tu familia y Él quiere bendecir tu vida. Quiero decirte que Dios es un Dios muy grande y en tu vida va a hacer cosas enormes. ¿Amén? Así que esto es para todos. Entonces, claro, aquí vienen los celos de los sumos sacerdotes, de la casta sacerdotal, la religión extrema en la nación. Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con Él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Ves? Celos. Claro, porque las multitudes iban detrás de los apóstoles y cada vez les quedaba menos a ellos. Se llenaron de celos. Una envidia que ya la habían tenido para con el Señor Jesús, ahora la tienen para con los discípulos del Señor Jesús. Esto es interesante. Si con Él hicieron lo que hicieron, siendo el árbol verde, ¿qué no hará el mundo con nosotros, siendo ramaseca? Por tanto, no hay que sorprenderse cuando a veces pasamos momentos difíciles, duros, la calumnia, la injuria, el maltrato, el abandono, lo que sea. ¿Me está entendiendo? Usted permanezca fiel al Señor y usted verá su gloria. ¿Amén? Entonces dice, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con Él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿A dónde los pusieron? No los llevaron a la cárcel privada que mantenían ellos de su bolsillo, la llevaron a la cárcel pública que mantenía la nación de sus impuestos. ¿Cómo a veces se utiliza lo que es público para algo que el pueblo no está de acuerdo? Porque el pueblo seguía atrás de Pedro, Juan, los apóstoles, las enseñanzas de Jesús. Pero una minoría pequeña, una minoría perniciosa, había caldeado los ánimos de ese pueblo que una semana antes de la crucifixión había exaltado al Señor Jesucristo. Y ahora ese mismo pueblo, por esa minoría perniciosa, estoy hablando de esta gente que se llenaron de celos y de envidia contra el Señor Jesús. Caldearon los ánimos. Y esa misma gente estaba pidiendo la crucifixión de Cristo. Qué fácil que se manejan las personas a veces. Qué fácil que se las gobierna a veces. No va para este lado. No, me quedo. Silencio. Muy bien. Aunque da para hablarlo acá, pero muy bien. Así que el dinero público era para la cárcel. Y ahí lo meten a Pedro y a Juan, que el único delito que habían cometido era predicar el Evangelio, sanar al enfermo y echar fuera a los demonios. Sin embargo, miren lo que acontece en el verso 19. Más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, lo sacó y les dijo, id y puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. No le dice, anuncien todas las palabras de esta religión. No lo dicen, exalten el nombre de una institución, sino que les dice, prediquen la vida. Nosotros como iglesia del Señor Jesucristo, no estamos para exaltar el nombre de una institución, aunque sí pertenecemos a una institución y quien les habla tiene la camiseta bien pegada. Pero el único que merece máxima y extrema exaltación y suprema adoración es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Dios. Amén. Ahora, fíjese lo que los ángeles le dicen. ¿Por qué ellos están presos? Están presos porque las autoridades los colocaron presos. Pero un ángel los sacó a la noche. ¿Cómo salieron? No sé. No dice que hayan estado durmiendo los guardias, porque ya va a ver usted que cuando los van a buscar los guardias estaban en la puerta, estaban bien atentos. Yo no sé si el ángel los sacó atravesando las paredes como una vez cruzó Cristo paredes. No sé. El asunto es que los sacó afuera. Y a la mañana siguiente estaban en el mismo templo predicando el Evangelio, declarando la vida. Pero dice que el ángel les dijo, puestos en pie. No les dijo, che, muchachos, miren, prediquen pero escondido, ¿no? No vaya a ser que los vean y vuelvan a ser encarcelados, tengan que sufrir de nuevo. Lo hicieron de pie. Que se vea. Que todos lo sepan. Que todos entiendan. Que hay gente que se juega por el Evangelio, por el Señor Jesús. Por eso el viernes a la noche estuvimos públicamente orando. Por eso las marchas que hacemos. Por eso salimos a las calles. Porque no somos una iglesia de cuatro paredes. Somos una iglesia que quiere influenciar a la sociedad. Gracias a Dios por estar alimentados aquí. Pero aquí venimos a eso. A alimentarnos, a capacitarnos, a aprender a usar las armas espirituales que Dios nos dio para conquistar ahí en las tinieblas. Para arrebatar de los tizones del fuego a todos aquellos que hoy se están perdiendo. Si usted y yo nos callamos, ese mundo se muere. Pero si usted y yo nos levantamos, la iglesia, que es la única barrera moral que le queda a esta sociedad, va a seguir ganando territorio. La única manera de que en este país las cosas cambien es cuando cada uno de nosotros predique el evangelio y más y más y más y más y más personas conozcan la verdad. Dejarán de ser esclavos y de correr detrás de cualquier cosa para mirar solo a Cristo que es el autor y el consumador de la vida. Que es aquel que todo lo da y que todo lo puede. Usted y yo no dependemos de un gobierno de turno, ni quien suba mañana, ni quien se va a ir hoy. Usted y yo dependemos del Señor Jesucristo. Si esta sociedad aprende a depender de Jesús, la situación en nuestra nación va a cambiar. ¡Aleluya! ¡Puestos de pie! ¡No se avergüence! ¡No tenga miedo! ¡No tenga temor! ¡Hay que ser valientes! ¿Cómo es el lema del Congreso de Adolescentes? Y este es un tiempo donde se requiere mucho valor, se requiere de mucha valentía para enfrentar una sociedad corrupta, pervertida, pero también para enfrentar las presiones y las tentaciones gigantescas que como sociedad tenemos. Sobre todo estos chicos, los adolescentes. ¿Amén? Entonces, debemos ser valientes, puestos de pie. Bueno, habiendo oído esto, entraron, dice la mañana, en el templo y enseñaban. Entretanto, por otro lado, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que vayan a traerlo a Pedro y a Juan. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los encontraron en la cárcel. Entonces volvieron y le dieron el aviso diciendo, por cierto, la cárcel la hemos encontrado cerrada con toda seguridad y las puertas afuera, perdón, y los guardas afuera de pie ante la puerta. Mas cuando abrimos la puerta, a nadie encontramos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia, todos los que estaban ahí en el templo, se preguntaban, ¿qué será de esta historia? ¿Cómo es que no? ¿Cómo es que se pudo haber escapado que no está? Si los dejamos ahí, está la seguridad, ¿por dónde se fueron? ¿Por dónde se salieron? Solamente Dios puede obrar un milagro de eso, sacarte de un lugar donde a veces el hombre te mete y es imposible salir por tu cuenta, pero Dios te puede sacar. Porque el hombre a veces nos mete en cuevas de angustia, a veces el hombre nos mete en cuevas de tristeza, con tanto daño que puede hacernos, pero quiero decirte que no hay cueva tan honda y tan profunda donde la mano poderosa y misericordiosa de nuestro Dios no nos pueda sacar. Amén. Miren mis hermanos, ellos estaban afuera, estaban predicando, los otros estaban reunidos, habían llegado temprano para ver qué hacían con esos hombres y se ponen a discutir y dicen, bueno, vamos a traerlos de la cárcel, van a la cárcel y en la cárcel no están. ¿Qué pasó? ¿Cómo se fueron? ¿Cómo se escaparon? Yo les contaba el otro día y en este tema lo compartí de una manera distinta en Puerta Norte, que cuando yo era chico habíamos con mi abuelo habíamos agarrado un quiz, ¿conocen lo que es el quiz, no? Y el quiz lo pusimos en un tarro de 200 litros para que se quede en el tarro de 200 litros. ¿Usted cómo hace un quiz para salir de un tarro de 200 litros? No sé. El asunto es que pusimos el quiz en el tarro de 200 litros y a la mañana siguiente el quiz no estaba. No sé si vino un ángel y lo sacó. El asunto es que el quiz no apareció nunca más. Y yo era chico y lloraba porque yo me había encariñado con el quiz. No estaba. No sé cómo se fue, no sé quién lo sacó, no sé si vino un lechuz y se lo llevó. No sé. Lo que sé es que el quiz no estaba. Mis hermanos, ¿cómo fue? ¿Cómo salieron? No podían entenderlo, pero mientras ellos estaban tratando de entenderlo, dice el verso 25, pero viniendo uno les dio esta noticia aquí. Los varones que ustedes pusieron en la cárcel están acá al otro lado de la pared, están predicando al templo. Ustedes los mataron a palo, ustedes los golpearon, ustedes los amenazaron, porque si usted lee antes va a ver que todo eso. Los metieron en la cárcel, ¿saben qué? Están acá del otro lado, nosotros estamos discutiendo, no sabemos qué pasó, ellos están del otro lado predicando. Así es que los fueron a buscar. A ver, sigamos leyendo porque todavía no empezó el tema, mis hermanos. Ay, a ver, ¿a dónde estaba? Vino ese y les dijo a aquella cosa, vamos a ir. Bueno, entonces los fueron a buscar sin ejercerle violencia, los trajeron de nuevo delante de las autoridades y allí le dijeron, pero no le dijimos que no prediquen, que han llenado de esta doctrina a toda la ciudad y encima nos echan la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre, refiriéndose al Señor. Y allí es donde los apóstoles, Pedro levanta la voz y dice, es necesario obedecer a Dios antes de los hombres. Hola, ¿escuchó esa frase? ¿A quién es necesario obedecer? ¿Antes que quién? Pero para eso se necesita ser valiente. Porque muchas veces los hombres van a querer que usted obedezca cosas que están en abierta oposición a la verdad divina. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mientras que lo que los hombres exijan que usted y yo obedezcamos, y no estoy hablando de rebelión, estoy hablando de ubicación. Mientras los hombres exijan que usted y yo obedezcamos una ley contraria a la ley divina, usted no tiene por qué obedecerla. Usted fue fuerte, ¿no? ¿Por qué es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres? Las parteras egipcias tenían una autoridad, la autoridad del faraón. El faraón dijo, maten a todos los bebés recién nacidos, varoncitos. Las parteras egipcias fueron sumisas, estuvieron sujetas a la autoridad del hombre, del faraón, pero ellas no le hicieron caso al faraón. Si mañana o pasado algunos de nosotros nos exigen cosas que no estamos de acuerdo en practicar, no tenemos por qué practicarla. Ah, bueno, pero eso me cuesta la cárcel. Y bueno, ahí está el asunto. Pero también te va a costar, no solo la cárcel, vas a recibir la enorme bendición de Dios, como recibieron aquellas egipcias que fueron misericordiosas con los hebreos que nacían. Mis hermanos, esta gente dice, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Bueno, y ahí dice, ¿no? Se ha levantado un príncipe salvador para darle a Israel arrepentimiento, perdón de pecado. Verso 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual dio Dios a los que le obedecen. Oyendo estas cosas se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose del medio del concilio y acá empieza la palabra, mis hermanos, un varón llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y dijo luego, varones israelitas, miren por ustedes mismos lo que van a hacer respecto a esos hombres. ¿Por qué antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien? A este se le unió numeroso pueblo, como 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de esto se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanece, mas si es de Dios, no la podrán destruir, no sean tal vez hallados luchando contra Dios. Esas palabras sabias de este sabio Gamaliel, el apóstol Pablo había estudiado los pies de ese sabio Gamaliel. Un hombre respetado, honrado y venerado por todo el pueblo. Esa palabra venerado es una palabra muy fuerte para que figure en la Biblia. Muy fuerte, miren el valor, porque el único digno de esa honra y de veneración es Dios. Sin embargo, miren el respeto, la honra que tenían hacia ese sabio rabino llamado Gamaliel. ¿Qué es o cuál es la enseñanza de Gamaliel? ¿Cuál es el principio de Gamaliel? El principio es este, lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios perece. Oh, qué descubrimiento. Pero muchas veces nos preocupamos mucho por cosas pasajeras. Por eso hace un instante dije que hay días y días y todo pasa. Usted tiene que saber que si permanece usted va a ver la gloria de Dios si permanece en el Señor. Estamos cansados de ver matrimonios que no permanecen, que se disuelven de un día para otro, relaciones que se rompen, instituciones que quiebran. Estamos cansados de ver una sociedad que vive el hoy, que no piensa en el mañana, que no le importa qué va a pasar con sus hijos ni los hijos de sus hijos con tal de estar bien hoy. Es todo instantáneo. El mundo se aceleró y todos quieren las cosas ya. Y lo ya, hermano, suele no ser de bendición para un futuro. Las cosas que son de bendición son las que cuestan. Son las cosas que a nosotros nos demandan un esfuerzo, un sacrificio, una siembra en fe para recibir mañana una cosecha. Quiero decirte que lo que has sembrado en fe y en tiempo y con lágrima lo vas a cosechar. Les contaba que estuve en el bar de Bismá de mi amigo y el rabino dijo dos palabras suficientes para entender unas cuantas cosas. Habló de he puesto delante de ti la bendición y la maldición. ¿Está bien? Y él dijo lo siguiente, que la palabra bendición comienza con las palabras, las letras hebreas que significa que es barak. La palabra bendición es barak. Esto yo lo busqué en mi diccionario, en hebreo no sé nada. Y empieza con y significa arrodillarse y empieza también las primeras letras son para identificar un hijo, hijo. ¿Está bien? Y la palabra maldición es la palabra kalal. Q-A-L-A-L Bueno, la transliteración. Kalal. Y Q-A significa ligero, fácil, rápido. Qué interesante. Así que la bendición empieza con arrodillarse, empieza con hijo y la maldición empieza con fácil, ligero, rápido. Y a mí me vino allí una palabra que está en el libro de Proverbios, podemos ponerla en pantalla, Proverbios 20-21, por favor, Proverbios 20-21, que dice los bienes que se adquieren deprisa al principio, rápido, no serán al final bendecidos, no hay bendición al final. Lo que fácil viene al principio no es de bendición al final. Te sigo que está lo tuyo, lo bueno cuesta. Es que es un precio que hay que pagar, nadie quiere el sacrificio, todos quieren lo instantáneo, lo ya, lo fácil, rápido, pero eso puede llevarnos a una maldición. Ah, no, la solución la quiero ahora, esto lo quiero ahora. Y eso te lleva a que nunca puedas disfrutar una bendición porque queremos lo fácil y vivimos en un mundo que quiere lo fácil. Nadie quiere pagar los precios, ¿está de acuerdo conmigo en esto? Sin embargo, Pedro, Juan, a pesar de la cárcel, a pesar de la amenaza, ellos estuvieron allí, ellos permanecieron. Ustedes y yo debemos permanecer, veamos o no veamos, sintamos o no sintamos, permanecer, en la permanencia hay éxito, en la perseverancia siempre, pero siempre, mis queridos hermanos, la perseverancia vence la adversidad. No sé si lo entendiste lo que dije, pero siempre la perseverancia vence la adversidad. Sea porfio, insista, no se deprima, no se canse fácil. Mire si se habría cansado fácil José y se habría deprimido, pero él perseveró en sus valores. Tuvo mil oportunidades para salir del camino. Todos conocen la historia del patriarca José, que es maltratado por los propios hermanos, llevado y esclavizado en Egipto, está como esclavo y la mujer de Potifar está enamorada de él o no estaba enamorada, porque eso no es amor, lo que sentía era lujuria, una pasión desordenada. Y bueno, le invita a acostarse. Sin embargo, José permaneció en los principios bíblicos. Él no, él no, él no, no, no dijo, no, esto es fácil, esto está fácil. Y claro que estaba fácil, era una mujer muy fácil la mujer de Potifar. Esto es fácil, dijo, no hay trabajo, esto es fácil, dijo. pero él no se dejó vencer por lo fácil, sabiendo que lo fácil de hoy iba a traer una ruina para mañana. Él tenía sus ojos puestos en el éxito. Él podría haber sido un fracaso, pero porque perseveró en lo que Dios le prometió, entonces él pudo haber hecho realidad sus sueños. Porque mucha gente tiene enormes sueños, pero por no perseverar en la palabra del Señor, sus sueños se hacen añicos y el diablo se hace un banquete. ¿Qué habría sido también del mismo Moisés? Pero la Biblia dice que Moisés permaneció como viendo al invisible. O del mismo David, cuando entran a Ciclac, le queman la ciudad, le roban la familia, le saquean todos los bienes y él, están cansados, pero muchos se quedan cansados, dicen un torrente que se llama torrente de Besor y él siguió, él estaba cansado, pero él tenía que seguir. ¿Y cómo lo logró? Fortaleciéndose en Jehová su Dios. Aleluya. Hay momentos de la vida donde tus fuerzas no van a alcanzar. Donde tu entusiasmo se va a ver terminado. Donde vas a mirar y está tan oscuro que no vas a ver nada. Es ahí donde vos y yo nos tenemos que fortalecer en Jehová nuestro Dios. Aleluya. Él es la fuente de fortaleza. ¿Cómo vas a permanecer ante las adversidades, los vendaval y las tormentas que este mundo nos provoca si no estamos fortalecidos en Cristo y plantados sobre la roca incomovible que es Jesús? Si usted está plantado ahí, quiero decirle que vendrán ríos, darán con ímpeto contra su vida, su casa, pero no va a caer. Usted va a permanecer. Pero si usted no está plantado en la roca, cuando venga la dificultad, el problema y la tempestad, grande será la ruina. Señor, señora, permanezca en la roca. Hace un instante les dije que esto no se trata de lo fácil. A ver, no hay una carrera de 100 metros. ¿Viste la carrera de 100 metros de las Olimpiadas? No, no. Esto es una carrera de resistencia. Esto es una maratón. Y es más, no se trata de llegar primero, se trata de llegar. Se trata de llegar. No de que te canses y que mueras en el camino. Se trata de llegar. Y quiero decirte que con Cristo se puede llegar. Aleluya, gloria a Dios. Tal vez te parece muy lejos la meta, te parece inalcanzable. Pero como dice por allí el libro del profeta Isaías, esa tierra que está lejos, la vas a disfrutar, la vas a vivir en plenitud. Amén. Ponle Proverbio 21.5 que dice algo parecido a lo que leíamos recién de lo fácil. Proverbio 21.5, hijo. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura, ahí está lo rápido, ¿ves? alocadamente, de cierto, va a la pobreza. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos guarde mientras nosotros experimentamos tal vez momentos duros, difíciles. Pedirle a Dios que te vaya curtiendo. ¿Cuántos curtidos por la vida hay acá? Hay algunos que tienen la piel demasiado suave. Los hijos e hijas de Dios tenemos que tener la piel de un rinoceronte. Y justamente los cachetadones que recibimos cotidianamente son los que nos van poniendo la piel de rinoceronte. Si usted toda la vida va a andar de ofendido, de enojado, de deprimido porque pasa, porque no pasa, porque dicen, porque no dicen, no va a permanecer. Solo permanece el que como Jesús pone su rostro como un pedernal. Una cara y piedra, hermano. Sea cara y piedra. Pero no en el sentido de un cara dura torrante. No lo dice en ese sentido. Ponga la cara como piedra, que su cuero se vuelva duro como el de un rinoceronte. ¿Escucharon el dicho? A ese tipo no le entra en bala. A usted no le tienen que entrar en bala. Y ¿sabe qué es lo que te hace curtido? La permanencia. Hola. La permanencia te hace curtido. Por eso, aunque te des ganas de salir corriendo muchas veces, aunque no veas amor en la iglesia, quiero decir de que ya fuera hay menos, permanece. Aunque el pastor se ponga medio loquito con vos y no te entienda. Según vos no te entiendes. Y es probable que no te entiendas. Es probable que sí. Y te esté dando para que tengas. Permanece. Que esa piedra en el zapato, sea el pastor o sea tu abuela, está para formarte, está para fortalecerte. Hoy te molesta, mañana te resbala. Hola. Y seguís adelante. Y seguís adelante. Mis hermanos, el verdadero éxito no se da del día a la mañana. Yo hace un rato te dije que la vida no es un juego. Mire, por un lado, Dios no juega, el diablo no juega. ¿Por qué a veces nosotros jugamos? La vida no es para jugarla. La vida es para vivirla. Y sale demasiado la vida como para ser livianos con ella. La vida la estamos viviendo. ¿Cuántos están viviendo la vida? Todos los días. Por eso, cada minuto, cada hora, cada día, vívalo en plenitud, vívalo con fe, vívalo con entusiasmo. Sepa que hoy no va a volver, hoy va a pasar. Disfrute este momento. ¿Cuánta gente se pierde? Tantas bendiciones por andar quejándose, por arande herido. Ya, póngase del cuero duro. Pellícalo lo que está lo tuyo, a ver si le duele tiene el cuero blando. No, en broma, en broma. Pero ya que lo pedizcaste, qué bueno, porque además de uno se despertó, mi hermana. No siempre es alegría ni risa, a veces hay lágrimas, pero eso produce crecimiento. Mire, un verdadero éxito no es del día a la mañana. Parezco el chavo del ocho, siempre digo lo mismo, no el chespirito. No es de la noche a la mañana, no del día a la mañana, no es de la noche a la mañana, no es en un parpadeo. No es como el éxito de un artista que hoy está y mañana un fuego artificial, ¿viste? Y más con la velocidad de las comunicaciones, los medios de comunicación y todo lo que anda dando vueltas por ahí, hoy aparece un tipo y se hace famoso en dos minutos y a la media hora ya no es más famoso. Un verdadero éxito te puede llevar 30 años. Pregúntaselo al Señor Jesucristo que estuvo 30 años atrás de una carpintería para manifestarse solo en tres. Pago un precio, una vida. Todo el mundo ve qué bárbaro, che ese fulano, qué bien con su familia, su matrimonio, mirá los hijos que tiene. Qué suerte que tuvo. ¿Suerte? Qué suerte, mi hermano. ¿Suerte? ¿Usted cree que es suerte eso? Eso es trabajo de años, de constancia, de permanencia, de dorar en un portazo cuando más de una vez se nos ha dado la gana de mandarnos a mudar, pero estuvimos. Y que el hijo no entiende, y que el hijo no entiende. Y bueno, ya me cansé, no le explico más. No, sí, le explico hoy, mañana, pasado, y pasado mañana, y tiene 50 años y le sigo plecando. Estoy arriba. Hola. Algo le tiene que entrar, hermano. Y con el correr de los años se ve que algo le entró. Dele, no le afloje, no se canse. Usted va, esa siembra que le está costando lágrimas hoy, usted, que le está costando, recién decíamos que significa bendición arrodillar, ¿no? A veces, a veces nos arrodillamos porque clamamos, oramos a Dios, y a veces, como dijo el rabino, esto lo repito el rabino, este, nos arrodillamos porque ya nos damos más de cansado. Pero atrás de eso está la bendición. Aleluya. Miren, mis hermanos, este es un principio, el principio que les hablaba este hombre Gamaliel. Todo lo que proviene de Dios permanece, pero si no es de Dios, pasa. Hay una historia que leí, que cuando la leí, pienso que un dirigente del fútbol argentino también la leyó, y usted ya va a ver por qué. Esta historia habla de un rey, de un reino que se está para hacer un gran anillo, y en el anillo quería tener él un par de frases para que le fortalezca su lectura en los momentos de presión en el reino, o si había algún momento de dificultad. Y así, los sabios del reino trajeron un montón de frases y fueron elegidas dos frases para que sean grabadas en el anillo. Pero había un viejito, un anciano ahí, que era muy querido por el rey porque ese viejito había sido siervo de su padre y había cuidado de la reina hasta que la reina había muerto. Y este muchachito se había criado viendo a ese viejito. Y entonces le dijo, vos también dame una frase. El viejito escribió una frase en un papelito, lo dobló y le dijo, cuando las otras dos frases te fallen, abrí este papelito. Bueno, con el correr del tiempo vino una invasión a su reino y el hombre tuvo que huir por su vida, porque lo perseguían y el hombre llegó a un momento tan crítico que pensó que se le terminaba absolutamente todo, que ya lo iban a alcanzar aquellos jinetes del reino enemigo y que lo iban a matar. Pero, pero, en ese momento sacó el anillo y leyó la frase. Pero la frase lo dejaban inquieto, todavía no tenía paz y se acordó del papelito que le había dado el viejito. y el viejito le había dicho, cuando todo te falle, cuando esas dos frases no te funcionen, abrió el papelito. Entonces el viejito, el rey abrió el papelito y en el papelito decía, simplemente esto, todo pasa. Por eso le digo, a lo mejor este dirigente del fútbol argentino que se llamaba Grondona, que tenía un anillo, él tenía un anillo con esa frase, todo pasa. Y es verdad, hermano, todo pasa. Diga conmigo, todo pasa. Lo único que permanece para siempre es Dios y el que hace su voluntad. Lo demás, todo pasa. ¿Por qué no ponen en pantalla primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 y 16? Yo me lo sé de memoria, esos versículos y los hablo casi en todas las reuniones. Poné, por favor. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque los deseos del alma o de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo con todo su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios, el verso 16 y 17 está, ¿ves? Entonces, no amés el mundo ni las cosas que están en el mundo. No hablas solo de cosas materiales, a veces nos aferramos a cosas que no son materiales y con lo cual tenemos fuerte, una fuerte ligadura emocional. Cosas o personas, ¿no es cierto? la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, todo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y usted sabe cuál es la voluntad de Dios? Lo dice Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4. No me acuerdo el versículo, si alguien lo encuentra por ahí, después lo ponen. La voluntad de Dios es tú y mi santificación. Ahora, ¿qué es santificación? ¿Santificación es no pecar nunca? No. ¿Santificación es tener una oriola y un par de alas? No. Yo me la dejé en casa hoy. Muy santo no vine, ¿vio? No, mi hermano. Santificación es trabajar permanentemente, todos los días, perseverantemente en apartarnos de lo malo. Habrá momentos en que lo logramos y habrá otros donde no. Hola, ¿están acá? ¿Cuántos saben que no siempre tenemos victoria sobre lo malo? Muchas veces los malos tienen una victoria sobre nosotros. Es una guerra, pero la guerra está constituida de muchas batallas. Se supone que como hijos de Dios tenemos que ganar más batallas de las que perdemos. Y la suma de victorias termina dándote la victoria final de la guerra. Yo hace mucho lo escuché al pastor Carlos hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes saben hacer pizza? Y todos levantaron la mano, a ver, ¿cuántos saben hacer una pizza? Tres nomás. Ah, no. A ver, ¿y cuántos de ustedes tienen una pizzería y es picero? ¿Habrá alguien aquí? No sé si alguno no ve uno solo. Ah, ya una mano, ¿ve? Mire, hay uno solo. Bueno, no les conviene levantar la mano a los pizzeros, yo sé por qué les digo. No, no tiene nada que ver con los que levantaron la mano que son pizzeros. Ahora, de todos los que somos, solo dos, tres, cuatro, cinco son pizzeros. Ahora, yo no soy pizzeros, pero de vez en cuando puedo ser una pizza. El pastor Carlos lo dijo de esta manera, yo no practico el pecado todos los días, no hago pizza todos los días porque no soy pizzeros, pero de vez en cuando me hago una pizza. Entonces, nos mantenemos firmes, luchamos, perseveramos, si caemos, nos levantamos. Por eso dije, no puede andar deprimido, cuero duro, buscar a Dios rápido, pedir perdón a Dios rápido, reconciliarte con Dios rápido, perdoná a la gente rápido. Y seguí adelante. Olvidá lo que queda atrás y extendete el supremo llamamiento. Amén. Permanece para siempre. Vemos entonces que las cosas pasan, pero lo que hace la voluntad de Dios permanece. Este es un principio que hoy a mí nos ayuda a no rendirnos en medio de las pruebas. Poné lo que dice Corintios, 2 Corintios 4, 17 y 18, por favor. 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es momentánea, ¿qué significa que es un momento? El verso 18, a ver qué dice. No mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las que se ven son temporales, más las que no se ven son eternas. Eso es caminar en fe, eso es vivir por fe. Porque si vos te vas a guiar por lo que ve, no sé qué estará viendo hoy. A lo mejor está viendo que se te viene el mundo abajo. Pero aunque usted vea que el mundo se le venga abajo, persevere en fe y va a ver la gloria de Dios sobre su vida. Entonces no te rindas nunca. Esperar, permanecer, hace que crezcas a un nivel que ganes también en influencia. Escuche esto. Una persona influyente es una persona que creció, que maduró, que se le cortó el cuero. El pastor Carlos Velar es una persona influyente. Pero su influencia no fue del día a la mañana. Se le cortó el cuero. Lo pongo de ejemplo a él. Podría ponerme de ejemplo yo. Cada uno tiene un nivel de influencia según su experiencia, su vida, su gracia y su don de Dios. ¿Está bien? Yo no nací con la influencia que tengo hoy. Yo sé que tengo influencia sobre algunas personas. Hay algunas personas que no se pueden influenciar ni a sí mismo. El primer individuo a conquistarse es uno mismo para poder tener influencia sobre los demás. pero parece que está sano con uno mismo. Hola, ¿estás acá mi hermano? Estamos hablando de fe, estamos hablando de que Dios va a hacer cosas grandes, que no le afloje, que permanezca, que va a haber su gloria. De eso estoy hablando. No sé si lo conté alguna vez. El otro día se lo recordaba al pastor Carlos y nos reíamos juntos. Un ejemplo, nada más, de permanencia. Hace muchos años, muchos años. Yo era así de flaco, imagínese. Estaba en calle Salta, calle Salta llena y en la puerta una cola hasta la... ¿Eh? hasta la Olmo, ¿se acuerdan? Impresionante la cantidad de gente. Entonces estaba Fernandito con su guitarra, no sé, y estaba el pastor Ale también en ese tiempo, tocando el piano. Y ven el pastor Carlos, bien enchufado con Dios, bien conectado con el Señor y pienso yo que con alguno lío en la cabeza también. Todo acelerado venía el pastor Carlos. yo ya lo vi llegar con la cara de perro. Y me dice, bueno, cantá, cantá, no sé, yo salí cantando. Y parece que lo que cante rompió el espíritu, según él. Y es probable que sí, porque cuando uno es pastor se da cuenta de cosas que cuando uno no ve no se da cuenta. Es como que se vuelve hipersensible a todo. Todo lo percibe y todo lo ve. Por eso, perdón, porque a veces los pastores se nos salen de la cadena, porque vemos lo que otro no ve y decimos, ¿cómo puede ser que no lo vea? Entonces, me dice por el micrófono, calle Salta llena, cola hasta la Olmo. ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Me cortás el espíritu! Me dice el pastor Carlos. Yo te lo hice suave como me lo dijo el pastor Carlos. Oiga, preste atención. ¿Qué habría pasado si yo no perseveraba en la iglesia? ¿Usted se cree que yo estaría donde estoy y tendría la influencia que tengo? Y diciendo lo que puedo decir hoy porque ese hombre para mí es un padre. ¿Usted cree que yo estaría acá parado hoy si me habría ofendido en esa ocasión? Decirle que está a tu lado es tu vida. Pelea por tu futuro. No te dejes herir, no te dejes ofender. Perseverá y vas a ver la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y usted va a volver con el cuero tan duro que no te entran más balas después. Pónganse de pie por favor. Vamos a orar, vamos a aclamar, tenemos un tiempito. ¡Aleluya! Hay aceite ahí atrás. Tito sabía si lo puede traer al aceite. Ahí está Tito, buscar el aceite, vamos a ungir, vamos a orar. Yo le animo a que no me le afloje a mi hermano. Las cosas temporales pasan, lo que usted ve hoy mañana no lo ve. Acordate del papelito, todo pasa. ¿Sabe cómo terminaba la historia del rey? Este me viene a la mente ahora. Claro, pasó que al final el rey leyó el papelito, todo pasa y no lo vencieron al hombre, no lo encontraron los que estaban persiguiéndole. Entonces pudo rearmar su ejército y reconquistar su reino. Cuando reconquistó su reino, venía el viejito al lado de él y él entraba muy feliz, muy orgulloso de haber reconquistado su reino y la gente que lo aplaudía, la gente que lo victoriaba. Claro, tiempo atrás la gente no lo aplaudió, no lo victorió, dijo que era un inútil, un inservible, que no sabía defender el reino, pero esa misma gente ahora lo está aplaudiendo, ¿viste cómo es la gente? Hola, ¿escuchaste lo que dije? Entonces no te dejes guiar por lo que la gente dice de vos hoy, porque hoy Dios va a decir cualquier cosa a la gente y mañana va a decir otra muy diferente a la gente. Entonces, el hombre empezó a sentirse orgulloso y el viejito le dijo, saca el papelito. El rey sacó el papelito y volvió a leer, todo pasa. El viejito le dijo, esto también. Esto también. Eso nos ayuda a mantenernos ubicados y humildes. Eso nos ayuda a mantenernos ubicados y humildes. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Señor. Gracias te damos por tus misericordias. Gracias te damos por tus bondades, Señor. Gracias te damos porque aquí estamos y hasta aquí nos ayudaste. Señor, y nosotros no hemos puesto nuestra confianza en un hombre y ni dependemos de los hombres, dependemos de ti y esperamos en ti. Gracias. 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 Gracias.